Música CFA presta servicio en 39 sucursales, 5 de ellas fuera de Antioquia. Además es la primera cooperativa en tener 10 corresponsales y se espera a más tardar en el segundo semestre del próximo año llegar a 40 en diferentes establecimientos comerciales. Allí nuestros asociados van a poder realizar transacciones como si estuvieran en la oficina de la cooperativa, consignaciones, retiros, pago de servicios públicos, con una ventaja y es tener horario extendido, o sea va a tener el horario que tenga el establecimiento de comercios. La nueva imagen corporativa responde a un estudio que identificó las fortalezas con sus asociados y ahorradores. Me retiré una vez de la cooperativa para ensayar en otra cooperativa y veo que ninguna cooperativa me daba los beneficios que me da CFA. Porque es de las pocas cooperativas que son como realidad vigiladas por superintendencias bancarias. Hoy CFA cuenta con activos de más de 290 mil millones de pesos y un crecimiento superior al 12% durante este último año. ¡Gracias! ¡Gracias!